Bueno, hoy tenemos un programa de lujo, porque tenemos invitados de lujo. La verdad que para mí es un placer tener entrevista de tanta calidad con personas que han hecho leyenda, porque sí es un grupo del que vamos a hablar, un grupo legendario, que bueno, pues cada uno tomó un camino en su día, pero que han retomado muy fuerte con un disco que va a ser, vamos, el disco de oro de esta temporada y con música en inglés, en italiano, y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro querido Bernardo Lanzetti, bienvenido, Bernardo, y por supuesto a su encantadora esposa, que también tuvimos el gusto de conocer, de vivir momentos muy bonitos con amigos, que esos son los recuerdos que quedan para siempre, y se trata de Anneri, bienvenida Anneri, que nos va a ayudar un poco, también con, por si hay alguna palabra que no entienda Bernardo, que habla español, pero bueno, habrá a lo mejor palabras que no va a entenderme, y yo soy muandaluza, y entonces nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar. Yo espero te poder ayudar. Bueno, bienvenido, y como hoy vamos a hablar de los artistas, y también vamos a tener, que la veis aquí, un cuadro, que normalmente no veis en este estudio, vamos a hablar también de este cuadro, y el por qué está aquí el cuadro hoy, pero primero vamos a lanzar este pedazo de disco, que lo tenemos además aquí, vamos a mostrar la cámara, Bernardo. Es este el disco, ¿vale?, que presenta con tu grupo, ¿eh? Sí, y es un artista del rock, pero de los años 70. Sí, del año 70. Sí, el genre es del progressive rock, es muy famoso en el año 70, con equipos como King Crimson, Genesis, Emerson Leckin Palmer, Jeff Rottal, y ahora esta música va a venir, porque es muy, muy intensa, muy preciosa. Tenemos un equipo que se llamaba Aqua Fragile, y por 43 años apagado, y ahora regresamos con una nueva grabación, y tenemos una casa de discos de Anglia, que es especializada en este género musical. Estamos muy felices, porque todo el mundo va a decir que no creía posible que una música que se relaciona bien con el pasado también es nueva. Bueno, por supuesto, la voz es de Bernardo, que yo la primera vez que te escuché aquí en Marbella, en casa de unos amigos en común, y yo decía, pero si es que esta voz es una voz tan propia, propia, tan particular, que no se puede comparar con ninguna, porque es un torrente de voz, es un voz a rock, incomparable con ningún otro artista. Gracias, gracias. También es muy curioso cuando indagamos un poco en la vida del artista, que tú terminas tus estudios de química, que eres químico también, ¿no? Sí, de química, yo estudié en América, he aprendido el inglés, la música rock, y después en mi vida no va a trabajar con la química, va a trabajar con música, pero es similar. Es similar, sí, sí, porque la química es música, porque, a ver, si pensamos en los instrumentos, en una guitarra, que es el metal, muchos instrumentos que son plástico, o metal, o muchos otros materiales, ahí está la química, ¿no? Está la química, y luego el barniz, la pintura, ahí también está represente la química, hay mucha química, mucha química en la música. Retomamos el disco, porque soy muy curiosa, y quiero saber mucho más del contenido de este disco. El contenido tiene, están siete grabaciones, siete en inglés, una en italiano, porque el equipo siempre ha cantado en inglés, pero esta vez vamos a probar a cantar una canción en italiano. Gustavo mucho a todos los fans del mundo, es importante, yo voy a decir que, un poquito de trabajo de este disco, yo trabajé en Marbella también, una canción especial que solamente voz y guitarra, yo la grabación la he escrito en Marbella, he grabado en Marbella. Ha sido tu inspiración, ¿no? ¿Cuál es de las canciones que ha escrito en Marbella? Se llama How Come, How Come, es una pregunta, de este chico que va a decir, ¿cómo es que tú antes estabas en la canción, ahora no está más conmigo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 cosa es suceso, como se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no está en la canción? Que yo la ponen en la canción, ahora no está aquí, la chica. Una anécdota, ¿no? Muy bueno, me imagino que tendrás muchas anécdotas a lo largo de tu carrera musical, ¿no? Sí, sí, en este disco está una canción, un poema de famoso poeta inglés, Pete Sinfield, que ha trabajado en el año 70, pero ahora está enfermo, está muy depreso, y yo una canción de internet, una poesía de internet, con la música, pero ahora, ¿cómo puedo contactar a ellos? Se me da el permiso de grabar, porque no va a responder al teléfono, no va a responder a e-mail, los amigos que van a, ¿cómo se dice? a su puerta, no va a abrir, ¿cómo es posible? Tengo un amigo, que es un famoso saxofonista, se llama David Jackson, que tiene una casa nueva, en el mismo pueblo, su hija, va a trabajar dos días a la semana, por esto, poeta, vamos en contacto, y todo, Los artistas se encuentran, todos los artistas, Esto es fenomenal. Pues sí, bueno, Bernardo, ¿cómo va el lanzamiento del disco? Está, va muy bien, fuimos ahora en Japón, en Japón, está un, mucha gente, que le gusta mucho, esto, género musical, y por nosotros está una, hemos encontrado, perdona, no hablo bien español, Uy, habla perfecto, mira, estamos entendiendo, mira, la traductora no está, no está interviniendo, no es necesario, que yo estoy aquí, estamos muy, 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 muy feliz, yo no he pensado, que, 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 el disco, también, encontrado, claro, pero fíjate, que es una banda, legendaria, de rock, porque es pequeña, pero muy, muy, eh, tenemos, eh, argumentación, muy interesante, eh, antes, de, otra, nosotros hemos, cantado, eh, el sonido, de, eh, eh, problemas, de la sociedad, antes, de, de, muy famoso, que han, han hablado, pero antes de nosotros, claro, bueno, los rockeros, nosotros, no, los rockeros nunca mueren, ¿no? todavía, los rockeros, perdona, todo es, no es fácil, explicar, todo en español, de verdad, y la, quien, quien ha escrito la letra del disco, yo, están ocho canciones, yo he escrito cinco, una del poeta, eh, Pitzinfield, una de un otro poeta inglés, que se llama Nick Clebur, y una otra de un amigo italiano, que pero ha vivido en América, por ocho años, eh, la música, es, yo he escrito toda la música, es que, fíjate, un gran trabajo, eh, sí, mucho trabajo, qué gran trabajo, bueno, mucho trabajo, y a la noche, a la noche no dormida, a la una, me lo creo, me lo creo, y voy a la estudio, la que toca la guitarra, y canta, eso es verdad, y va a preguntar, cómo es la vida, no estar casada, con un rockero, no gobernarlo, no siempre es fácil, a ver, sí, porque el artista es una persona fantástica, ¿no? Muy sensible, tiene toda la, ¿cómo? trabaja, yo hablo, Bernardo, habla, ah, no existe nada más que su música, su mundo musical, bueno, cuéntame un poquito más del disco, quiero hablar del, del cuadro, eso, que es muy bonito, del cuadro, es original, del año 70, es un artista, que, que, eh, doné, a nosotros, su trabajo, es todo original, el, el significado, es esto, chico, que va, portando, todas las, ¿sí, yo le? Todas las sillas, esta se llama sillas, 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 todas las sillas, que son todas diferentes, es una invitación a un concierto, sí, fíjate, es verdad, están todos ahí puestos, para un concierto, sí, qué original, qué bonito, eh, todo, fíjate, bien pensado, y lo había utilizado, para la carátula, del disco, ¿no? Está también, también esta parte, el disco precioso, el disco precioso, y aquí, por el otro lado, está el grupo, ¿no? El musical, ahí lo podemos apreciar, ahí. Esto es, es el, tres, el, 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 el original del, del equipo, en, están todas las letras, sí, vale, vamos a cantarla, esta canción, la vamos, la vamos a tener siempre en el coche, para escucharla, cuando lo conduciendo, eh, le encantará, y así no me duermo, así, escucha a Bernardo, qué, qué voz, qué voz, qué maravilla de voz, la verdad, bueno, y cuando empecéis con la gira, vais a presentarlo en gira, en otras ciudades, o, no, no sé, porque, eh, ahora estoy trabajando en un otro, a un otro disco, y tengo, eh, pero, yo quería hablar de mi voz, porque antes, nosotros, eh, tenemos, tenemos casa en Parma, Parma, es en el norte de Italia, es famosa, porque, por la ópera, por la lirica, porque Giuseppe Verdi, eh, ha nacido, ahí, eh, la gente ha sentido cantar, y han dicho, eh, me ha escuchado cantar, he escuchado, tienes una voz, una voz, tiene que ir a un doctor famoso, que, que, que mira todos los, los cantantes de ópera, y yo, eh, yo voy, yo, yo voy, y el doctor, me, me pone la, la videocámera, en la, en la garganta, en la garganta, y me dice, señor, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué va a hacer en tu vida? Oh, yo soy cantante rock, por, 50 años, increíble, porque tienes las cordas, las cordas, eh, vocales, como se dice, eh, las, que van a vibrar, que vibran, que vibran, son perfectas, listas, lindas, eh, eh, alineadas, eh, puedo, por favor, una foto, si tú me pones la, la liberatoria, del que voy a, a mostrar, al otro, otro, eh, doctor. que tu garganta es una caja de percusión, ¿no? Es ahí, la caja de percusión en tus cuerdas vocales. Todo el mundo dice que tiene una máquina dentro. Sí, no es. Sí, sí, ha dicho una, una profesora de canto, ha dicho que yo tengo una Ferrari aquí, una, bueno, tengo que decir que, recientemente hemos estado en una jornada gastronómica en Manilva, y ha hecho una espontáneo, así un poquito de, de, de leta, de un estribillo, de la canción del disco, que lo teníamos ahí en primicia, y todo el mundo que estaba disperso por, por los staff, todo el mundo estaba ya hasta alrededor de Bernardo, para escuchar ese, ese bozarrón que tiene, que es una maravilla. la verdad es que, bueno, yo tengo aquí el disco, y yo quiero que tú me lo dediques, porque esto es, va a quedar ahí, eh, como envidia para todo el que venga aquí, y lo vea, así que yo te voy a dejar el bolígrafo, y me lo dedicas donde, donde se pueda, porque este no es permanente, ahí, ahí sí va, o aquí, bueno, donde quieras, aquí, apóyalo aquí, apóyalo aquí, y ahora mientras que Bernardo está firmando su disco, que es tan amable de traérmelo, para que yo tenga música, y tenga esa paz, que da la música, vamos también a hablar de un tema, eh, también con Aneri, que tiene ahí a su lado, este cuadro tan espectacular, y lo tenemos ahí por algo, porque vamos ahora a decir próximamente para los amantes del arte, vamos a ver en una galería muy céntrica de Marbella, pues una colección de varios artistas, ¿no Anis? Sí, es una colectiva, una colectiva, bueno, ya tengo el disco aquí firmado, que espero que lo coja la cámara, y podamos ver que tengo mi disco original firmado por el artista, aquí en el, luego cuando lo pongamos en internet, y nos pidan los derechos de autor, digo, no, no, yo tengo firmado el derecho, doctor de Bernardo, lo puedo impurnar, que puedo poner su música, muchas gracias Bernardo. Cuando va a escuchar esta música, como todo el mundo, se emociona, es increíble. Sí, es verdad, yo he visto en internet, y bueno, tenemos que decir, que la persona que quiera conseguir el disco, se puede comprar también a través de internet, es un precio muy razonable, y todos los amantes de esta música, del rock, de este género musical, debéis de tener este disco, porque si no, no es buen rock si no tienes el disco de Bernardo. Pero no solamente canta, pero va a pintar. Y pintar, artista es artista, artista es artista. Bueno, contadme, vamos a dar paso también ahora a la galería y a este cuadro. Este. ¿Cómo ha sido? Es una galería en centro de Marbella, se llama Magpie, es pequeña, pero muy, muy interesante. Es una exhibición, junto con un galerista de Italia, que se llama Francesco Toro, el día, por favor, el día, el viernes, viernes 22, 22 de diciembre, en este mes que estamos. El día de la lotería. El día que se sorteó la lotería. Ese día. usted está aquí el día 22. El día 22, se sorteó de la lotería, que todo el mundo lleva lotería, vosotros no lleváis lotería, hay que llevar lotería. Y así luego podemos invertir el dinero en cuadros. ¿Eh? Y así. Están artistas italianos, Antonio Volpone, Vincenzo Bozzarelli, Bernardo Lanzetti, este es el tuyo. Un artista español, que se llama Juan Carlos de Clárez. Están fotos, están pinturas, yo pienso que va, es muy, muy interesante, porque el galerista italiano Toro tiene ideas muy, muy especiales y actuales. Bueno, cuéntanos. Puede ser que está una guitarra, ¿sabes que va a tocar la guitarra? O sea, que va a ser amenizada y todo, ¿eh? Posible, posible que va a cantar. Claro, mira qué bonito, amenizar las obras con la guitarra, va a ser precioso. Bueno, yo quiero que me reveles un poco el misterio, de esta silueta, ¿no? De esta figura que tenemos en este cuadro, Bernardo. Bien. Cuéntame. Esto es una elaboración de foto, porque yo pinto con aceite, yo pinto con, yo voy a un diseño, ¿cómo se dice? ¿A diseñar? A diseñar, pero también trabajo con las fotos. Esto es una, ¿cómo se dice? Sobreposición. Voy a poner una cosa sobre la otra. Esto es una modela, pero el diseño son, son objetos de hierro, antiguo, del 1500. Que un amigo es un coleccionista, me ha permiso de fotografar esto, yo voy a poner, es parecido de un tatu, como si es. Sí, ¿verdad? Sí, sí, como un tatuaje, como si estuviera tatuado en el cuerpo. Esto es un, porque me encanta mucho, poner una cosa en la otra, que cuando es transparente, es un, ¿me entiendes? Sí, bueno, también como podríamos decir, como la dimensione, ¿no? Sí, como la agua, como la agua, como un espejo, espejo, me encanta mucho. Pues es precioso, así que tenemos que decir que esta obra, y muchas más de todos esos artistas, el próximo día 22 de diciembre, en la Galería de Marbella, que creo recordar, que es Nuestra Señora de Gracia o Virgen del Pila, una de las dos, ¿eh? Sí, exacto. Así que, porque hemos ido varias veces, y realmente es una galería muy bonita. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría que dierais un mensaje navideño para todo el mundo. ¿Cuál es vuestro mensaje? Bueno, tú también, ¿eh? Así que, empieza tú, y luego Bernardo con el suyo. Mi mensaje es que la gente sea feliz y esté en paz. Paz. La paz. Es muy importante. Es muy importante. Yo pienso que es importante hablar con los otros, hablar con los amigos, hablar con la persona que tú encuentras, porque a veces, un sorriso, una palabra, es mucho mejor de un regalo muy costoso. Sí que es verdad. Un abrazo es también importante. la amistad. Mira, nosotros hemos encontrado tú, es fantástico, estamos aquí, gracias a ti, porque hemos hablado, hemos visto dos personas muy gentiles, esto es la vida. Es muy importante. Pero la gracia la doy yo a vosotros por estar aquí conmigo hoy, así que gracias a los dos. Bernardo, me gustaría saber cuáles son tus deseos para este próximo año 2018. Estamos viviendo una época que es muy, mucho trabajo de todos que va en todo el mundo. y yo pienso que los artistas ahora son más importantes porque los artistas van a poner la gente junto. Yo, es un mensaje por los artistas en todo el mundo de trabajar mucho porque el mundo va a mejorar. ¡Qué bonito! Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que sea todo para mejor. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias por la música, por el arte, os deseamos todo lo mejor para que triunféis con el disco, que seguro que ya está triunfando, y también con estos cuadros en la galería que procuraremos estar ahí. Así que muchas gracias y ya, bueno, damos una pausa para irnos a publicidad y volvemos con más temas. No se nos vaya. Gracias.